Hola que tal amigos y amigas de Youtube, espero poder encontrarlos muy bien El día de hoy te voy a solucionar este pequeño problema Si tu PC ya sea laptop o escritorio Si no lee la tarjeta micro SD aunque lo conectes mil veces y nunca te lo va a detectar Así como en mi caso Pues el día de hoy vamos a solucionar este pequeño problema Te voy a enseñar dos métodos de como puedes darle solución a este pequeño problema Pero antes de empezar con este tutorial Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal Y actives la campanita de notificaciones Empecemos con este pequeño tutorial Bueno voy a conectar mi memoria micro SD para que vean que no hago trampa Este es el lector de la memoria micro SD que trae mi PC Y ahora vamos a ir en el explorador de Windows Y como ven no me lo detecta la memoria, no aparece el icono Para poder ejecutar o para poder abrir la micro SD Ahora lo que vamos a hacer es darle solución a este problema Vamos a ir en la opción panel de control Vamos a escribir acá en el buscador panel de control Es la que aparece acá, le vamos a dar clic Si te aparece en este modo vas a venir acá donde dice categoría Y vas a dar en la opción iconos grandes Ya te aparece con estas opciones Vamos a ir acá donde dice administrador de dispositivos Te aparece este cuadrito Vamos a ir acá donde dice controladores de bus serie universal Le vamos a darle clic en la flechita Y vamos a ir donde dice dispositivo compuesto USB Si lo tienes como card reader es esa opción El mío me aparece como dispositivo compuesto USB La primera opción sería actualizar controlador Le vamos a darle actualizar controlador Pero en este caso tienes que estar conectado a internet En mi caso no le voy a dar a esta opción Voy a cancelar Es la primera opción que le puedes dar Ahora la siguiente opción sería Deshabilitar dispositivo No desinstalar, es deshabilitar Le vas a dar en esta opción Si deshabilitas este dispositivo Podría dejar de funcionar Realmente quieres deshabilitarlo Le vas a dar en la opción sí Y para que funcione Como podrán ver cargo dos veces Ahora la opción más recomendable Es que reinicies tu PC Pero en mi caso no voy a reiniciar el equipo Ok Si ya reiniciamos el equipo Si reiniciaste tu PC De nuevo vas a darle en la opción Habilitar dispositivo Ok Vamos a cerrar Estas ventanitas Y como ven pues aún no me ha resuelto El problema Si en tu caso Te pasa lo mismo Ahora vamos en la siguiente opción En la descripción del video Te voy a dejar una carpeta Llamado card reader Que en la ocasión pasada De igual forma hice otro tutorial Pero encontré otro método Pero si no te funciona El método De deshabilitar el dispositivo Pues esta es la opción Más recomendable Ok Vamos a abrir esta carpeta Te aparece una serie de opciones En la carpeta Vamos a ir hasta abajo Donde dice Setup Es esta opción Lo vamos a seleccionar Vamos a darle Clic derecho Ejecutar Como administrador Una vez que le das Ejecutar Como administrador Empieza a instalarse El driver Para lector De SD Tiene que instalar Varios componentes Una vez que termine La instalación Va a aparecer rápido Tu memoria Micro SD Lo va a detectar Rápidamente Como ven Ya me lo detectó Rápidamente Lo que es La micro SD Y ya aparece acá Le vas a dar En finalizar Vamos a ir a equipo Y ya aparece acá La micro SD Digamos que ya solucionó El problema Ya instaló El pequeño driver Que hacía falta Para tu PC Que sería La lectura De la memoria SD Bueno La otra opción Para que lo descargues El card reader Que tal si no es Compatible con tu PC La que te voy a dejar En la descripción Del video Vamos a ir en Google No sé cuál sea Tu navegador favorito Pero el mío es Firefox Le vas a escribir Driver para card reader Windows 10 O no sé Que Windows Estás utilizando Pero le vas a dar En la opción De tu Windows Ok El mío Es para Windows 10 Vamos a darle Enter Para que pueda cargar Vamos a darle La opción Que aparece en la primera Vamos a ver Que información Nos proporciona Y acá te da 6 opciones De driver Para que lo puedas Descargar E instalar Para tu PC Si es que no te funciona La que te voy a dejar En la descripción Del video La otra forma De escribir Sería driver Para lector De micro SD Que sería Esta opción Como ven Controlador De lector De tarjetas SD Para Windows 11 Y Windows 10 Pero si no aparece Tu versión De tu Windows Quizás es Windows 8 Windows 7 U 8.1 Pues puedes ir buscando En todas estas opciones Ok Descargar los controladores De lector De tarjetas SD Bueno amigos Y amigas de YouTube Sería todo Por este pequeño tutorial Si te gustó Este video Suscríbete a mi canal Y déjame un comentario Positivo Si no Si no entendiste Alguna parte De lo que explique Acá Háganmelo saber En los comentarios Bueno Me despido De ustedes Nos vemos Hasta el próximo Tutorial Cuídense mucho Hasta pronto